esperamos que el sol salga bien todo esto dale 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 con toda la fe sin cinta así nomás lo empleamos fuerte que esta haciendo? otro? y aquel? ahora si se va a hacer tu estas mas fuerte yo casi no puedo hacer fuerza entre los dos, nomas tu lo agarras fuerte y tu le das vueltas nos vamos a abrir mas las patas para que no corra si muy, jalado como no entendí lo vamos a grabar? si pues que no puedo hacer tanta fuerza nomas tu lo agarras fuerte si esta abierta la puerta del cuarto? no, no creo pues nomas y lo agarra Dione y vámonos y sobre las patas jalada no le di gente que venia 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 ustedes no se apagaran de b**** yo soy muy, jajaja oí estos no salen con otra cosa que están bien amarrados ustedes ahora que estas haciendo? miro mireos yo creo ¡Gracias! 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 ¿Qué? Mejor hay que entrar de una wey porque a ver si le hablo para cuando, o sea, él va a tener la puerta entonces la va a cerrar o sea, es más fácil que él me la cierre si ve a este wey o si... o si ve que no queremos entrar así de una va... va... ¿Va a cerrar la puerta de una? Sí. ¿Y no va a pasar lo mismo que el otro día? Sí, o sea, no sé si tiene seguro la puerta, no creo le ponen la noche nomás ahorita lo... abrir y sobre el wey lo más seguro es que está acostado pues en la cama y que está haciendo TikTok wey y se está haciendo TikTok pues ahí que sale un TikTok amarrado ¡Arrube! ¡Eluy! ¡Dale! Es que yo siento que no la vamos a hacer ¿Por qué wey? Porque tú lo vas a agarrar y capaz de me pegar un patadón wey pues... y ya nomás le da vuelta y ya me quita ¡Como salga! ¡Como salga! Mi mora... ¿Qué grave? ¿Para que este wey también ayude a agarrarlo? Porque tú lo vas a agarrar y este wey las patas le van a quedar sueltas ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito por más ¿Qué es eso? Ahí va... Tú vas a agarrar... ¿Qué mierda? Niña... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Como salga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, te99... Ahora que te va a disfrutar, wey ¡Está en una Mata amores! Pensar por que hay corriente que compramos... ¡Te99! Es que te quieres mucho wey Como tilapia lo vamos a avitar Si 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 aguanta Chaya aguanta wey Tu perate wey tu relájate No estamos haciendo nada, estamos manchados como usted se ha manchado wey Nosotros que le hemos hecho mamón Que? Sigue en la cara Sigue en la cara Arriba 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 Oye como lo guardas a apuntar a la cama? Nomás de los pies tu para asegurarlo Ah wey como un cocodrilo wey Ya asegurando que ya ni para donde se haga A ver si es una moda wey Es que bonito Está bien papá Te va a mover de la mitad no se Es una tío grande así Dale para arriba Ya ni modo wey Dale No se lo ha visto bien eh Jajaja Jajaja Si mamones No se cae Y otra sabe No pero las manos no me van a espallar Por que no wey No me voy a dar cuenta 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 Tantaré Vuela a todo wey no me suelte porque con que vergazo no me suelte chai wey parate de hecho wey yo no puedo wey con eso? tu tambien quise tu estas grabando esta ya se tapa vamos a llevar la vuelta wey que estabas haciendo? ahhh mi tiktok wey que es eso wey a ver wey mi telefono damelo pa que? se pasan de este wey no pesa tanto no me vas a tomar wey porque yo estoy mal wey se nota que yo digo que si wey se le abre la cesárea que tiene en la espalda wey se pasan de wey me cago en la mierda yo esta haciendo un esfuerzo que temblan en todo el mundo mi chihuahua es el mas bom wey este wey se pasan de lo vamos a hacer o que? esta pues donde me van a llevar wey eh? donde me van a llevar wey estamos a hacer pasar un día increíble caminame chai ah no puede va? riquito 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 no 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 que me quito si me van a cargar carguen en los brazos mira no wey se pasan de ver yo va a decir la raza wey ayúdame ayúdame mi chihuahua este pendejo me voy a caer esta bien pendejo no se mame wey pa que obligación es eso wey te quiero mucho yo a ti wey huele bien buena se van a caer al vecino que le va a dar la silla de pendejo no pues si no me vas a dejar la caja mira pon asi ahi y vamos asi un jueguillo ahi mientras si tu vas a ser portero tu vas a ser portero tu vas a ser portero wey el guachi es el bueno 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 ayúdame si no esta descansa rebáquete porque te espera un largo día ahi esta no ahi va ahi va centro centro en que macho en que macho y es bueno este paso en teller Cánchala, cánchala, cánchala ¿No se sabe? No se sabe, güey Que culeros son, que vacila raza Si duele, no se sabe para morir Esto no sabe jugar A la vista, güey Vamos a juzgarle No puedo morir ¿Cuál quiere? Agárralo, agárralo ¡Me voy a caer a la mierda! ¿Está quieto para el chapulino? No se está quieto ni playado, güey Te va a hacer daño, güey Te le voy a poner ahí A ver, a ver, a ver No voy a meter la mano, güey No me pongas más de playa, güey Es que te estás rojando, güey Hace un veredal de calor, güey Oh, ya está cambiando el clima, güey Perdón, si andan por abajo, le pedieron para los Porque no se muevan Ay, esto es de vinchiborra, pura mamada, güey Guachi, güey, guachi, güey Te paso de **** ¿Dónde le pegaste, güey? No va a tomar, pendejo 1, 2, 3 No, no, no Si no puede, si no puede Si no puede Pero es que no se sube Si Vamos a tumbar, pendejo Ponde ver que me llevan, güey Que juegue un ratillo, güey Que juegue un ratillo El que la yucle le pegue en la cabeza Se gana 100 pesos Ahí le va El que la yucle le pegue en la cabeza Dale, vamos, vamos Dale, dale, dale Ay, pero es mi vecino ¿Qué tiene? Dale Yo te voy a peor en la mañana Ay, la vecina Dale, güey Uy, a la vecina Dale, dale, guachi Uy, mira, güey Ay, mira Uy Una mamada, güey Ya, güey Uy, no te pegas, ¿por qué no te pegas? Ay, guachi, guachi No te pegas Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Uy, chacha tan grandote que está en cuadro Eh, se me ocurrió algo, mi hermano, no todavía era mejor ¿Estamos para otro lado? Si, vamos al super ¿A dónde, güey? ¿Al super? Así ¿Qué te puede pasar? Eh, pero prenda menos el aire, ¿no? Ay, todo, todo ¿Quieres aire y todo, señor? ¿Con la cajuela? No No Mírale, pico, que me saco el carro Y pete, güey Cuéntate, chay Ahí te pusimos el cojito y todo Mira, para que venga a gusto, güey Ahí está Me quiere sentado, me quiere sentadito Ah, quiere ser sentado, señor Ahí está, mira Así Vámonos ¡Vecino! Vámonos ¿Vámonos? 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 Ahí me aviso cuando traigan Te lo vamos a traer con un look bien perro Ah, sí Le vamos a hacer unas modificaciones ahí Un tuning Un tuning Una tuneada y al rato unas tomas épicas ahí Para que lo mires No, pues ya está Bueno, pues Entonces, pues Así pesa, chay, de ti, güey Gracias, güey Gracias, güey, gracias por la venta Ajá Amigos, pues ya venimos aquí Ahorita con el compa Chay De la muerte Oye, chay, güey ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo te sientes ahorita exactamente tú, güey? ¿Dónde te siento? Tengo un poquito de calor Es calor Es calor No sé dónde me lleves No sé qué van a hacer ¿Qué opinas, güey? ¿Le subimos el mini-split o qué? Pero no hay pasos de lanza, güey Pero no vienes agüitado, pues No, güey, pues ya, ya, ya Agüitado va a venir No sé qué está hecho, güey O sea, no sientes, güey, como decir Ay, güey, tú, güey, se pasaron de lanza Pero una cosa sí les digo, güey ¡Amenaza! Ya empezamos Ya empezamos a amenazar ¿Qué? Ya te digo, güey ¿Qué? Todo puede pasar hasta día ¿Qué? ¿Todo puede pasar? El guache también me la sé, güey Y usted también ¿Pero guache nunca le hacen nada, güey? Ah, bueno Ay, no hay que bajarlo Digo que la debía, pa' Sí, hay que ir ¡Eh, eh! ¡Me voy! Sí, güey Tiene seguro, pa' Sí, güey Tiene seguro contra el niño, güey Intenta bajarte para que vea No, pues no, no, no Bueno, amigo Pues siga viendo este video Porque la neta Se está poniendo bien todo este rollo Si lo tiramos rodando de allá en los escalones, güey Imagínate Desde allá lo tiramos rodando, güey Y acá lo cachas tú No, pero ¿se le rompe qué? ¿Eh? ¿Se le rompe qué? ¿Se le rompe qué? ¿La cesárea, güey? La cesárea que trae la espalda, güey Bueno, entonces pues sigan viendo, amigos ¡Vámonos! Amigo, pues ya vamos a comenzar aquí con... ¿Qué, güey? Traen todo el kit, güey Ah, pues es que lo conseguimos Tuvimos que ir hasta la quinta, güey Nomás para llevarte a hacerte este tinte, güey Para llevarte a hacerte este tinte, güey A ver, a ver Te vamos a hacer un balaz Un balaz Un balaz Un balaz No, güey, no, güey Es que es de mamada, güey Caja, güey, ¿entonces te rapamos? No Te rapamos De todos modos Después esto te vas a tener que rapar, güey Porque quién sabe No te va a caer bien Aún tengo arco que me ayude, güey O sea... ¡Ah! Ya sé, ya sé Chay ¿La cesárea o qué, güey? No, 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 no Chay, ven para acá, güey ¡Ey! ¿Me vas a meter rastrear un pendejo? ¿La cesárea o qué? No, güey ¡Ey! Mira, mira Estamos a escoger ¿La cesárea o la barba? No, nada, nada ¿La cesárea o la barba? No, 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 no O aquí, güey No, déjate Está cerrado todavía Pero hasta aquí, más o menos ¡No! Bueno, por el medio ¡Ay, güey! Me la van a pagar, güey ¿Quién te va a pagar? Ah, te las vamos a pagar ¿Qué hiciste decir? ¡Suéltame la arca! Te vas a caer Agárrame Es que sí Sí pesa, Chay, güey ¿Dónde vas? No, mamelo No, no tanto ¿Puede que vas a ir, Chay? Acá, adelante Te vas a caer No, güey No, no, no Te vas a caer No, no, no Te vas a caer ¿Y este bien pesado? No, güey ¡Ayy...! No, oey ¿ level estilistas? Como? ¿Qué? Aparte de que me van a pintar el cabello, güey Me quiere quitar la barba, güey Está bien t**a Con las cejas Está bien tonto, güey. Es que no lo van a querer. La gente no sabe, güey, si ya te rapamos, si te pintamos el cabello. Ustedes comenten allá abajito qué creen que fue lo que pasó en realidad. Pasamos el rastrillo por el medio o por la orilla. ¿Dónde está el rastrillo? ¡Dame el rastrillo! ¡Dame el rastrillo! Lo escondió, ahí se lo metió. ¡Dame el rastrillo! ¡Ay, sí, güey! ¿Qué vas a hacer? ¡No, pendejo! ¡Me vas a quitar la barba! ¡Te vas a cortar! ¡Échale agua al cabrón! ¡Pendejo! ¿Me vas a cortar? ¡No me vas a quitar la barba! ¡Ay, sí, güey! ¡Ven para acá! ¡Véjate! ¡Ay, güey! ¡No, yo sí! ¡Ay, güey! ¡No, mira, güey! ¡Me vas a quitar la barba! ¡No, güey! ¡Me vas a quitar la barba! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Yo sí, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No te muevas, güey! ¡Me va a arder, güey! ¡Me va a arder, güey! ¡Ay, ya sé más! ¡Se pasó a él! ¡Ahí baja, galletín! ¡Ahí baja, güey! ¡Me va a arder, güey! ¡Para que no le duela! ¡Para que no andes llorando! ¡El pendejo con él debe alcanzar para toda la barba! ¡No, échale más! ¡Échale más! ¡Que rinda! ¡Échale más! ¡Este está, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La boca no, güey! ¡La boca no, güey! ¡Mirate a ver ya, güey! ¡Ese, güey! ¡Ese, me costó bien caro, güey! ¡Ay, a ver! ¡La boca no! ¡No te muevas, pues! ¡No te muevas! ¡Dire ese, cabrón! ¡No te peleamos! ¡Ese es por donde deja, güey! ¡A ver, ese, güey! ¡No, güey! ¡Hace por donde deja, güey! ¡A ver, güey! ¡Yossi, qué estás haciendo, güey! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Wey, te he quitado ya la... ¡Yossi, pero ahorita te estabas agarrando! ¡Nada, güey! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, man! ¡Ya, güey! ¡Me levanté el aluminio y me traje un machón de pesco, güey! ¡Ya, ahí quité el pelo y coleando! ¡Mira, güey! ¡Nada, nada! ¡Ajá! ¡Y se le va a quedar pegado en el de acá! ¡Porque aquí le apretamos, güey! ¡Ya, quítamelo, quítamelo! ¡Eh, güey! ¡O te lo dejamos otra vez ya, güey! ¡Es que yo le dije a este, güey! ¡Si le echamos mucho del polvo, güey! ¡Esa madre! ¡Te hace el pelo! ¡Y pa' que le echas! ¡Y pa' que le echas! ¡Pues sí me dijo que el güey que lo preparara! ¡Pendejo el anillo, güey! ¡Quítamelo, quítamelo ya, güey! ¡Quítamelo! ¡Eh, güey! ¡Pues un peluquín, güey! ¡Algo, porque! ¡Eh, güey! ¡¿De verdad también se le está cayendo?! ¡Ay, mamá! ¡Ah, mételo! ¡Viste, güey! ¡Gatumadre! ¡Mira, güey! ¡Sí se le está cayendo el pelo, güey! ¡Ah, nada, nada! ¡No voy a echar ya, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Nada, madre! ¡A ver, güey! ¡Ya, quítame! ¡Quítame el corneto! ¡El corneto! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Hala, güey! ¡Gatumadre! ¡Súper Sayagé! ¡Ah, güey! ¡Hace siete! ¡No te retienes para atrás! ¡No te van a manchar, tío! ¡Para el lanchero de Capulco! ¡Para ese qué, güey! ¡Lanchero de Capulco! ¿Qué ha pasado, güey? ¡Vamos a quitarle esta madre, güey! ¡Súper Sayagé! ¡Súper Sayagé! ¡Máje para el puerto de Veracruz, cuyado! ¡Eh, güey! ¡La playera me cayó esa madre, güey! ¡Estamos mal apagando una playera! ¡Ahhh! ¡Cómo lloro, chay! ¡Má, hermana, yo voy a cenar ahorita! ¡A ver, güey! ¡Sabe qué, a ver! ¡Me tiene que ir a cenar, güey! ¡Tenemos que finalizar este video con una cena! ¡Ya, para tomar el ruido! ¡Ay, ya, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, güey! ¡Ya quisieron la maldad! ¡Que van a hacer llorar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chay, güey! ¡El choker! ¿Te vienes a rasurarlo o qué? ¡Sí, güey! ¡El choker, güey! ¿Cómo se llama un choker? ¿1000% guapo, güey? ¡8000, 10.000 más todavía! ¡Chay, güey! ¡Eh, Josy, quítame, quítame, güey! ¡Comenten ahí! ¡Yo puedes caminar, chay! ¡Ahhh! ¡Los pies, güey! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Lista ya! ¡Mamón! ¡Estás bien fuerte! ¡No es que te dolié el brazo, mamón! ¡No! ¡No puedo! ¡Tu pinche inconveniencia nomás, no! ¡Chéngate la llave! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! Yo siempre he querido que me quede así el pelo, güey! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, no se veía, cabrón! ¡Eh, che ríe, ahí! ¡Es que, es que... ¡hombre no se veía, chay! ¡Me le dan roca! ¡Vos va a paludar! ¡Está en el fondo así, güey! ¡Está en el fondo así, güey! ¿Qué es eso, Man? Volte para acá скажa ¿Qué hiciste, Man? Entonces, a ver, a ver, la que la gente mire, wey, ya quedaste bien hecha La neta, wey, sí te íbamos a dejar a aquí en play Sí te íbamos a dejar a en playado, pero dijimos, no, pues mejor ya sí te desempeléamos Pero me lo vas a pagar, wey A ver, wey, ¿cómo te quedó mi corte de barba, wey? Mira wey mira Mira la barba que le dejaste Y yo si Mejor que la tuya Jajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaja Pero de que el pedazo que te quitar allá abajo Se pasa de la cuno wey El cuno Como te hace que quedo wey El wey Osea que calificacion nos das como como barberos wey E wey espera Te vas a ver el que el daniel wey Nosotros no dijimos nada, ¿no? Sí, no, así como lo pinté a ti, güey, si no fue atrasado, güey. ¿Qué hace, güey? Las clases que me hizo, güey. Eh, pero a mí me falta, chay, pues. Qué malo descoloré, güey. Eh, güey, pero a este güey así ya se le mira más color paja, pues. El estudio es como más paja asoleada, no sé, güey. Si está en culerón. Ni modo, güey, pero me van a pagar. Los dos. Eh, pero ¿y por qué este güey? También este güey, o sea, no nomás nosotros. Nosotros, por ejemplo, ya estamos a mano contigo, güey. Si tú... ¡Ay, qué no! No, y todavía nos sigue debiendo, güey, porque el huevazo ese que... O sea, ya son dos, pues. Esa es la broma, el dinero y el huevazo. Entonces, tú nos quedas debiendo, güey, te quedas corto, pues. Mi modo, güey, para ahí veremos qué vamos a hacer con estos güey. Con los habichurros, chau, güey, racista. Y con el Lopaguas también, porque fue el hombre que me agarró. Ay, simple. Y con Quilet también, porque fuera que grabó. Y aquí remanó con todo, güey. Este... Ángel también, agárrala coraje. Imagínate. Pero bueno, Rayito, ahorita vamos a ir a cenar. Vamos a echarse que despieras el video tú, güey. Racista, si les gustó este video, piquenle a mi chino un botoncito de like. Ahorita vamos a ir a cenar a los habichurros. Te invitan. Y pues así que den. Esperen un nuevo video de que el cambio de look como hubiera ser. Vamos. ¿A dónde vamos? Ah, que nos vayamos, pendejo, güey. No, vamos a cenar. A ver otra vez. Ah, esto más. Vámonos del video, pues. Ah, ok. David Littlej純owej. A ver otra vez. Alsoi .. Watch out What Leyto. Listen to the video. A ver otra vez. 찾amos. Let's go ! See you in here. You're watching me, It's not going to lie.